Quiero decirles que cuando acabe la escuela, quiero entrenarme para ser el mejor luchador de la UFC. Hay niñas que se han escapado. Una que otra que lograron salir. ¿Pero sabes cuántos hombres? Cero, uno. Dicen que el tiempo era tan duro como las paredes de este lugar. No se doblaba con nada. No existía castigo que lo hiciera desistir. Sus músculos eran fuertes. Y aguantaba, y aguantaba. Porque le gustaba el dolor. Su cara era la cara del mismo diablo. ¿Tienes miedo? Se le están cayendo los chones de terror, ¿verdad? Pronto como que te admiro. Una ratera con el triple de visitas que te cana. Sospecho que esto es actuado. ¿Por qué lo dices? Busca las evidencias como Daniel Craig. No, no manches. Yo tengo que tener todas esas películas. ¿Pasas a fumar o no? No, no, no. Déjalo. Ya valimos maña. ¡Gracias!